Amigos y amigas que tengan excelente día, tienes que ver esto que reveló el presidente López Obrador en la mañanera que acaba con bola de paniaguados Antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video Dejen sus comentarios y vamos a ver que es lo que está sucediendo en la mañanera y como el presidente Andrés Manuel López Obrador revela documentos que acaba con los paniaguados Te vas a sorprender, pues sin más amigos rápidamente vamos a ver lo que reveló el presidente López Obrador en la mañanera Que pone a sudar al PRI y a esa bola de paniaguados que tanto han dañado al pueblo de México Pues vamos amigos rápidamente con la información Aunque sí hay medios de información, pero predominan los medios de manipulación por los intereses creados Entonces, si yo les pregunto a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo Si conocieron del acuerdo que dio a conocer el presidente del PAN Sobre la elección anterior en Coahuila Les puedo garantizar que el 90 por ciento no se enteró Porque no lo sacan los medios de información Pero es una prueba documental importantísima Es algo histórico Que tenemos que conocer todos Para que no se repitan estas cosas Se los voy a mostrar Voy a utilizar un poco de tiempo Esto no puede ser para TikTok Porque me lleva mucho tiempo Pero hubo una elección hace como un año y medio, dos años Y se unieron el PRI y el PAN Pero para que se lograra esa unión Llegaron a un acuerdo Pero fíjense Qué tipo de acuerdo Esto antes de la elección Tampoco es nuevo En el tiempo que gobernó Calderón Hizo un acuerdo igual Con el entonces gobernador Del Estado de México Con el licenciado Peña También por escrito Nada más que ese documento lo desaparecieron No lo encuentro por ningún lado Pero sí existió Y hay constancia De que Era un Acuerdo Creo que Era para Que votaran Los del PRI Por el aumento al IVA A cambio El PAN No iba a ir en alianza Con el PRD Por la gubernatura Del Estado de México Algo así Pero ya Se los dejamos de tarea A los Expertos A los Mirones Profesionales Pero esto Es reciente Y es algo parecido Lo importante Sí El paquete económico Que incluía Un aumento al IVA Entre otras cosas Este En aquel tiempo Pero eso Ahora Este Este Es reciente Es cuando Se llevó a cabo La elección En Coahuila Entonces firmaron Un acuerdo Pero lo Este Fantástico O surrealista Descarado Es que Lo dan a conocer El mismo Presidente Del PAN Lo da a conocer Le tenemos que agradecer Mucho Porque todo esto Ayuda Si no Este Pues La gente Que es muy buena Aunque diga Sheridan Que no es Así Que la gente Es muy Noble Este No alcanza Pues A entender Cómo se dan Estos enjuagues Y esto Si ayuda Bueno Él pone Este tweet Él se Queja De que ya No le están Cumpliendo Los del PRI Sí Que En Coahuila El gobernador Que llegó Ya no está Cumpliendo el acuerdo Al que habían Llegado Pero aquí Lo que interesa Es ver Este Lo que dice El acuerdo Este A ver Si pones El acuerdo Firmado Este es un Documento Histórico Importantísimo Porque no es Lo mismo Que se Supongan Las cosas A que Exista Un acuerdo Firmado Miren lo que dice El acuerdo Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023 2024 El Partido Revolucionario Institucional Conducirá Y No sé Pero es Debe ser Siglará Es decir Le va a corresponder Siglará Le corresponde La gobernatura Del Estado De México Y Coahuila Ese es el Acuerdo O sea Al PRI Le toca La candidatura Debe ser Del Estado De México Y Coahuila En el año 2023 A ellos Les toca La La candidatura Pero dicen Gobernatura En el año 2023 Mientras Que el Partido Acción Nacional Siglará Y conducirá Los procesos 2024 De la Presidencia De la República Y de la Jefatura De gobierno De la Ciudad De México O sea Al PRI Coahuila Y el Estado De México Al PAN La Ciudad De México Y la Presidencia De la República Esto lo Firmaron Pues antes De que Supuestamente Llevaran a cabo Los procesos De elección O sea La Señora Paredes Este Participó ¿No? Aquí Pero ya De antemano No iba a ser Pero ella no Participó ¿Para qué Participó? Para la Presidencia ¿Sí? ¿Sí? Porque era del PRI ¿Quién otro Participó del PRI? Enrique de la Madrid Enrique de la Madrid Pero ya Todo era Una farsa Porque ya Estaba el Acuerdo De que le Iba a Corresponder Al PAN En el 23 Esto es Lo que Le Entregaba Le debía Entregar El PRI ¿Así es? Al PAN En Coahuila Distritos Locales Le tenía Que dar Acuña Monclova Frontera Torreón Dos Distritos De Torreón Más Estas Secretarías Infraestructura Y Obras Públicas Fiscalización Medio Ambiente Turismo O Economía O Cultura U Lo que sea Este 20% De las Subsecretarías Descentralizados Desconcentrados Y Direcciones El Subsistema De Educación Pero este Es Genial El Instituto De Transparencia Que es Autónomo E Independiente E Imparcial Descentralización En Infraestructura Educativa O Agua O Junta De Caminos O Baños Públicos Siete 20% De los Registros Civil Y Oficinas De Recaudación 20% De las Direcciones De los Planteles Educativos Y Universidades No son Autónomas También Las Universidades Seis Notarías Y El Instituto No hay Un Instituto De Notarías O Cómo Se Llama El Que Hacen La Selección Colegio De Notarios Seis Notarías La Ratificación De Un Señor Bernardo Como Magistrado Ese Magistrado Fue Dirigente Del Pan En Coahuila Era El Dirigente Del Pan En Coahuila O Fue Y Querían Que Quedara Él Que Lo Ratificaran Que Lo Ratificaran Ya Estaba También Órgano Independiente Y Para El 24 Alcaldías Monclova General Cepeda Candela Juárez Musquiz Frontera Rosita Abasolo Escobedo Madero Acuña Castaños La Madrid Y Torreón Todo Nieve De Limón Todas Las Candidaturas Se Podrán Modificar Siempre Y Cuando Exista El Acuerdo De Los Partidos Políticos Ban Y PRI El PRD no está En Cada Planilla Que No Encabece El Partido Acción Nacional Llevará Por lo Menos Un Regidor Y Dirección Del Ayuntamiento Distritos Federales Ah También Ya Por Por Adelantado En Torreón Y En Monclova Y Las Firman Alejandro Moreno Cárdenas Como Lo Digo Respetuosamente No Todos Lo Saben Alejandro Moreno Cárdenas Es El Presidente Del PRI Marco Antonio Cortés Mendoza Es El Presidente Del PAN Armando Tejeda Tejeda Cid Ese No Sé Qué Es Allá En Coahuila Rubén Ignacio Moreira Valdés Este fue el Gobernador de Coahuila El Líder Del Congreso De la Cámara De Diputados Y Manolo Jiménez Salinas Que Era el Candidato Y que Ahora Es Gobernador Y es Al Que Le Están Reclamando De Que No Está Cumpliendo Porque ¿Quién Creen Que Publica Esto? El Presidente Del PAN Es Increíble O sea De Veras Así Como Tenemos Nominado A Claudio X González Para Este Su Premio Este También Vamos A Premiar Su Servicio A La Democracia Extraordinario Este Mande Pero Si Ayuda Mucho Te Quité Tu Tiempo Pero Es Que Yo No Podía Dejar Pasar Esto Porque Es Historia Para Los Jóvenes Bueno Amigos Si les Gustó Toda Esta Información Compárten En Sus Redes Sociales Activen La Campanita De Notificaciones Y Que Nos Regalen Un Like Para Que Le Lleguemos A Más Personas Con Este Video Dejen Sus Comentarios Y Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós